o haya sido ir a tomar algo. Lautaro aparentemente cuando se fue le dijo a la familia me pasa a buscar Lucas, vamos a tomar una gaseosa y volvemos. ¿Por qué se conocen las familias? Porque en algún momento Lucas, el chico de 26 años, el que manejaba el BMW, había sido novio de la prima de Lautaro. Por lo tanto, había no una amistad, pero sí una relación, algún conocimiento entre ellos. Lo más grave de todo es que el BMW, color azul metalizado de Lucas, en el que pasa a buscar a Lautaro el viernes por la noche, aparece 24 horas después prendido fuego en la zona de La Plata, sin nadie en el interior. Pero sí prendido fuego y prendido fuego de una manera muy particular. Los bomberos determinaron que el fuego empezó de adentro hacia afuera, y ahora voy a explicar por qué esto es importante, y estaba quemado no solamente el vehículo también en la parte exterior, sino que el pasto, porque esto fue encontrado en un campo, también estaba prendido fuego. O sea que lo habían prendido fuego ahí, en ese lugar. En ese lugar, y además lo había prendido fuego alguien que, entre comillas, sabe cómo prender fuego un vehículo, porque lo prendió primero de la parte de adentro para borrar huellas, luego trató de que el auto quede totalmente irreconocible, ahora vamos a ver alguna foto, y el auto de azul pasó a estar blanco. Blanco, ahí mientras vos hablás está el auto. Por lo tanto, exactamente, quedó irreconocible el vehículo. Totalmente blanco, no quedó nada, nada de ese vehículo. Exactamente, y estos datos que yo les doy ahora, que les estamos dando, son los únicos que hay en el expediente. Tan solo hay una cámara de seguridad, donde se lo ve subir a Lautaro, al BMW de Lucas, pero es lo último que se sabe. Realmente la preocupación de la justicia de Quilmes, que es el departamento que investiga en la zona de Florencio Varela, es mucha, están muy preocupados, porque no hay demasiada información. O sea, hasta ahora nos relatás dos pibes que se fueron a festejar pospartido y de ahí en más se los traga la tierra, eso es dramático. Pero la historia se pone aún más dramática cuando aparece este caso y aparecen otros dos jóvenes desaparecidos. Digo, ¿hay registro de cuántas personas están en esa situación? Porque del caso de los chicos desaparecidos el fin de semana, no lo habíamos prácticamente mencionado, no había llegado a los medios. Es que no se conocía esa situación. Lo que vos mencionas, Sol, es la desaparición en paralelo de otra pareja de amigos o compañeros de trabajo, pero que tenían una buena relación también, Diego y Silvio. Uno está por pasar a buscar al otro en la zona de Bursaco y también desaparecen. Mientras estaban produciendo las dos búsquedas en simultáneo, Lautaro y Lucas por un lado, lo que les habíamos contado recién, Diego y Silvio por el otro, dos mecánicos, aparece en un campo de Guernica una camioneta utilitaria que tenía un pedido de secuestro, no pertenecía a ninguno de los cuatro desaparecidos, pero aparece esta camioneta con un pedido de secuestro activo y prendida a fuego, y en el interior dos cuerpos calcinados. ¿Quiénes son esos dos cuerpos calcinados? La justicia se inclina más por pensar que pueden ser Diego y Silvio, los mecánicos, porque los cuerpos estaban tan quemados que prácticamente era imposible de reconocerlos. Pero, sin embargo, de la justicia de Quilmes, todavía no descartan que puedan tratarse de Lautaro y de Lucas porque no hay ningún método científico que hoy por hoy, hasta ahora, pueda decir a quién pertenecen los dos cuerpos calcinados. Bueno, toda la situación es espantosa y nosotros trabajamos en la casa de Lautaro. Ahí está nuestro móvil y está Guillermo Murphy. Guillermo, buenas tardes. Hola, Sole, y bueno, momentos de dramatismo se están viviendo porque toda la familia de Lautaro está movilizada. En la comisaría, en fiscalía, la mamá de Lautaro en este momento, Estefanía, está en la DDI declarando. En momentos vas a venir a buscar a la abuela, a Miriam también, para que amplíe su declaración porque todos están buscando a Lautaro y están desesperados. Están desesperados como Estefanía, la mamá. Si te parece, Sole, vamos a escuchar la nota que hicimos hoy a la mañana con la desesperación que está esa mujer y toda la familia buscando a su hijo. Lautaro, de 18 años, que se fue de esta casa el día viernes y hoy no se sabe nada de él. Yo no tengo que estar pasando con esto porque mi nene es un bebé, es un nene que vive conmigo, es mi chiquito, yo no sé por qué pasa esto. Estefanía es un nene de 18 años que va a la escuela, que la mamá le trae el alfacor del tren. No sé, ya te digo la verdad, ya no sé qué pensar. Mi hijo no sale nunca con Lucas, mi hijo sale con su hermana Sofía, con Matías, con un grupo de chicos reducidos que es de la edad, de que yo misma me siento tomar mate cuando vengo de trabajar, que comemos los fines, todos los domingos con mis hijos y los amigos, mis padres, todos comemos, no sé, una comida al disco, por decirte, mi hijo no tengo que andarlo buscando porque tiene problemas de adición, porque, nada. Me dijo que habían encontrado una camioneta y después vine para acá, se me partió el corazón en mi pedazo y todo lo que se pueden imaginar. Vine a mi casa y después me dijeron que no era, porque mi hijo no usa bráquer, que los dos chicos tenían bráquer. Las personas que habían encontrado que tenían bráquer y mi hijo no tiene bráquer, el otro chico tampoco. Si mi hijo subió, supuestamente por una cámara, vieron que el auto desapareció. Si mi hijo subió al auto a las 11 y cuarto y a las 11 y media desapareció, porque seguramente que lo venían siguiendo a él. No, no a mi nenito, a mi hijo, si se lo llevaron, se lo llevaron porque estaba en el lugar equivocado. ¿Usted sabe si esta familia, la familia del amigo de Lucas, estaba amenazada? Mirá, por lo que dicen, dicen que sí, que estaban amenazados. Yo lo único que pido es que si alguien no tiene a mi hijo, que me lo devuelvan, están con la persona equivocada. Pueden preguntar en el barrio, en todos lados. Mi hijo es bueno, no sé, yo quiero a mi bebé, nada más. No puedo más, yo. Una mamá absolutamente desesperada. Cualquiera estaría igual en ese lugar. Ahora, Martín, en el medio también aparecieron algunos llamados, la familia los interpretó como pedido de rescate. Hace mucho realmente que no hablamos de un secuestro, y sobre todo un secuestro que se extienda en estos días. Así que, ¿qué elementos hay para pensar que se trata de un secuestro? A ver, un secuestro extorsivo para que se configure como tal tiene que ser alguien del otro lado que pida un dinero para poder regresar a la persona que falta. Por el momento eso no sucedió. Lo que sí sucedió es que la familia de Lautaro, la hermana puntualmente de Lautaro, recibió un llamado en el cual le preguntaron si efectivamente era familiar de Lautaro, y ella dice que de fondo escuchaba a alguien como si estuviese amordazado que trataba de hablar. Bueno, ese es el ABC del cuento del tío cuando te hacen esos secuestros express. O hay alguien que llora, o hay alguien que grita, o hay alguien supuestamente amordazado, cuestión de que vos no te das bien cuenta si es la voz de tu familiar. Claro, el tema es que nadie en ese llamado pidió dinero ni nada por el estilo. Y ahí tenés dos situaciones. Puede ser, o alguien que esté tratando de sacar un rédito de esta situación, lo hemos visto hace poco con el caso del chico que apareció en La Plata y llegaba el llamado de la cárcel de Florencio Baela. O sea, bien vale contarle a la gente que cada vez que hay una persona desaparecida, y aunque ustedes no lo puedan creer, la cantidad de llamados, o para hacerle un chiste a la familia, o para desviar la investigación porque lo creen divertido, o para pedir plata a ver si en la desesperación pueden agarrarse de un dinero, es enorme. Absolutamente, pasa en casi todas las búsquedas de este tipo, sobre todo cuando se hacen tan mediáticas y la otra posibilidad tiene que ver también con lo psicológico y con una familia y con personas que hace días que no duermen, que la están pasando muy mal y que muchas veces ante un llamado terminan interpretando, tratando de escuchar algo que los ayude a resolver el problema que tienen cuando en realidad la situación no es así. Pero más allá de eso, el llamado extorsivo pidiendo dinero todavía no está, por lo tanto, se está buscando y por eso la causa, la carátula de la causa es averiguación de paradero. En el caso de Lautaro y de Lucas, lo que llama muchísimo la atención es el BMW quemado, lo que para la justicia es una muestra o por lo menos un ejemplo de que detrás de esto puede estar alguna banda de delincuentes o alguien que sabe manejarse como la mafia.